Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Tiene la venia bendita del poderoso divino Te vas amor Me vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Viva! Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Te, tú De mí Olvida que un día me viste Ya Lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Mi tiempo, mi espacio, será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Mi eterno amor secreto Más hoy por ti mi pecho Más hoy por ti mi pecho Por pensar que tú volverás conmigo Más hoy por ti mi pecho Y saber que ahora ya tienes abrigo Más hoy por ti mi pecho 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 Lo que jamás sentí, pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. No, 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 no. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas, pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores. Si el viento parece que platicarán de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Tiene la venia bendita del poderoso divino. Te vas amor. Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer. Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Te amará como yo Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Quiero que no te despedida sea Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te despedida sea Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él Ni te acuerdas Estás en mí Es tu amor El que no me deja El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Olvidar Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él Y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo él Y tú Ni te acuerdas De mí Que nunca más Ni te acuerdas De mí O Gracias por ver el video. 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 Pero recuerda...